Falta de empleo preocupa a los jóvenes. Al menos el 60% de los jóvenes de Esmeraldas y Santo Domingo que integran el Servicio Civil Ciudadano no logran conseguir un empleo. Según la psicóloga del proyecto, la situación se complica por la falta de experiencia y capacitación. Por ello, alrededor de 60 jóvenes que integran este servicio han creado microproyectos que una vez sean aprobados pretenden convertirlos en microempresas. Algunos ya son padres de familia, otros desertaron de sus estudios, ya sea por falta de apoyo o ganas. Lo cierto es que esto complica la situación de los jóvenes a la hora de conseguir trabajo. La psicóloga del Servicio Civil Ciudadano señala que al menos el 60% de jóvenes que integran este proyecto en Santo Domingo y Esmeraldas no logran conseguir un empleo. Muchas de las veces los chicos se desaniman porque piden mucha experiencia laboral a ciertas instituciones o para un ingreso a un trabajo. Ella trabaja desde hace algún tiempo con los jóvenes que realizan actividades comunitarias como parte de su aporte a la ciudad. Señala que a pesar de que la reinserción de los jóvenes a los estudios también se ha tornado difícil, no ha sido imposible. Estamos tratando de que los chicos que se enlazan al proyecto tener un desarrollo para que formen un proyecto de vida y así impulsarlos al sistema educativo y sistema laboral porque tenemos también la conciencia de que muchos de nuestros jóvenes son jefes de hogar. Entre tanto, los jóvenes se las ingenian para competir en el mercado local, pero dicen necesitan del apoyo de los ciudadanos. Los proyectos que estamos haciendo es para ver si nos aprueban, para ver si nos ponemos un micro negocio, una microempresa. A veces no tenemos para los recursos, por eso nosotros queremos sacar un museo adelante para ayudar a los jóvenes a tener conocimiento de nuestra cultura antigua. que estamos ya haciendo la casa abierta final de todos los proyectos que en futuro vamos a hacer. Alrededor de 60 jóvenes forman parte de este proyecto en Santo Domingo que buscan mejorar su estilo de vida.